Ricardo Isaías Fuentes y Kevin Armando Rivera se encuentran nuevamente en el banquillo de los acusados para enfrentar el juicio por el homicidio de Carlos David Álvarez, hijo del comediante Aniceto por Sisoca. La víctima habría sido asesinada por oponerse a un asalto cuando viajaba en un bus de la ruta 101D. Los acusados fueron absueltos en diciembre de 2016 por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador debido a la falta de pruebas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República decidió apelar la resolución, razón por la que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ordenó repetir el juicio. Esta vez será el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador quien decidirá si absuelve o condena a los dos acusados.